muy buenas tardes gente aquí con gol break on break point hoy es el día no oficial de su lanzamiento pero les recuerdo que por haberlo comprado por haberlo pre ordenado me dieron acceso nos dan acceso a la gente que lo para ordena tres días antes de su financiamiento lanzamiento oficial dándole la bienvenida a un par de amigos dominicanos que se suscribieron al canal bienvenidos compañeros esto es libre pueden comentar pueden darle like pueden compartirlo muchachos esto no cuesta nada pero ayuda muchísimo no siendo más gente bueno la misma configuración del principio el de la beta estándar avanzada estándar no sé si tendré que hacer todo del principio no tengo idea pero ya este es el juego oficial no es la beta ya podemos acceder y hacer todo lo que queramos hacer gracias por comprar los dos vehículos me dan una información no la ley por compararse a creer lan para que los elementos desbloqueados estarán en el menú personalización en la tienda de maría y en el feedback ok también compré la edición ultimate bueno la versión platino no sé la última esa me dieron unos carros helicópteros armas y cosas así no he visto nada la primera vez que pongo el juego tocaría a mirar a ver que me dieron gracias por comprar última opa que los elementos de bloqueos en el menú personalización en la tienda de maría y el feedback lo mismo ahora el feedback es como la tiendita de campaña donde empezamos no no donde como podemos descansar no sé ni qué se puede hacer ahí pero bienvenidos a uroa una del mundo 2.0 2.0 me llamo jace scale y los estábamos esperando así de aparecer esto del principio para inventar y para crear y creo que esto lo puedo saltar muchachos esto si quieren ver con todo el videito final es básicamente ingresar a los vídeos que están en mi canal donde está la parte open beta es la primera parte y allí pueden acceder y ver lo que es la cinemática si quieren verla y ahora vamos a hacer lo que es la personalización del personaje ya lo tenía y no me acuerdo como lo tenía creo que lo tenía así este era el que tenía me gustó genérico ojos negritos vámonos con afro calvo vamos a los calvos aquí bueno color de cabello pues no tengo entonces ni modo cicatriz y ya tiene una en la derecha pues dejémosle esa empezar con aspecto vámonos con este guardar y empezar al parecer nos va a tocar hacer todo lo que se hizo en la beta voy a ver si puedo omitir todo esto que ya sabemos que fue lo que pasó vamos a omitir esto también y fue aquí pues donde empezamos en la primera parte recuerden que los vídeos van a poder jugarlos en 4k y si de pronto se demora en cargar o algo es por el tema de de que youtube no permite subir todos los gráficos como tal vamos a dejarlo así creo que tiene creo que está bien no vamos a ver qué tal se ven en los vídeos muy alta muy alta muy alta tiene la última muchas creo que está bien 3840 3840 la misma bueno creo que en cuanto a los gráficos estamos bien vamos a seguir a ver qué pasa no sé si de pronto se ve muy oscuro vamos a subir un poquito a lo que es la gama de colores ajustes pantalla pantalla y aquí no sé me imagino que brillo no sé dónde me da verdad no veo como el brillo aquí volumen general y demás del texto eso que es velocidad del cursor necesito lo que brillo 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 no sé si está bien el brillo yo luego como un poco oscuro no sé ustedes si bueno vamos a hacer este capítulo así vamos a hacerlo así si de pronto ustedes ven que se ve oscuro me lo pueden dejar en los comentarios y pues ya miramos ahora la próxima cómo hacemos vale vamos a darle sanar y bueno ya nos sanamos a ver qué tenemos aquí en mi inventario no tengo nada o una pistola tengo no alcanzo a ver nada no directamente al punto oh oh my goodness oh hay munición a la izquierda munición a la derecha pero todo muy oscuro no sé qué es a ver miércoles inspeccionar y qué no hay nada que hacer cuando yo jugué esto en la beta todo eso era alumbrado ahora todo oscuro y no alcanzo a ver nada no sé si tenía que amanecer no veo absolutamente nada no me voy a arriesgar a matar a nadie no hay nada que hacer si no hay nada que tener que hacerlo vamos a ver nada que hacer Vamos a seguir, a ver No me atrevo a matar a nadie No tengo nada con que defenderme tampoco Vamos a chicar un poquito el inventario No, no me dan nada aquí Oh, armas Hay algo nuevo ahí, aquí Referencia táctica Jugador contra PvP, pam, pam Son guías No sé por qué cuando él se agita En la barrita abajo Aparece que cada vez pierde más energía, no sé por qué Aparece como que pierde sangre, yo no sé qué es eso Interfaz, investiga Vamos a ver Qué charro, qué rabia que Tenga que volver a hacer todo Voy a omitir nuevamente esos videitos Como les dije, si de pronto quieren verlos Completos Las cinemáticas como tal Pueden dirigirse directamente al canal Ahí está todo Pero sí, definitivamente la gama está re mal Re mal Oh, tienda Paquete de colores No, yo no puedo ver nada Voy a acomodarle aquí las La gama, qué sé yo, los colores Ahora vamos a ver uno por uno Dificultad, dinámico, medallero Solo Detectar Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Ah, para altónicos Ah, para definir Punto de mira Energía, energía Tien, 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 tien Necesito los colores No está la gama Sí me acuerdo que ahí yo ya veía a los enemigos Entonces personalizar controles, velocidad de cruzado, sensibilidad, 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 vibración, vehículo Vamos a poner el hilo más alto, contraste Ahí, vale Se ve muy oscuro, entonces vamos a ponerle un poquito más claro allí Y ese Eso, brillo Uy, si, brillo porque está re bailado Démoslo así a ver qué tal se ve Wow Se ve re inmundo Re inmundo Ajustes de pantalla ¿Estaba allí en dónde? ¿En dónde me metí ahora? Ya ni me di cuenta Calibración de imagen, creo que era ahí El brillo, el brillo, podemos darle el máximo Al contrario se desmolde en la mitad Ahí se desmolde en la mitad, ¿cómo estaba? A ver si se ve mejor No, ¿qué es esto? Se ve inmundo, se ve re feo Oh my god, my goodness A ver, ajustes nuevamente Pantalla Y aquí abajo Calibración de imagen Estaban sin cuenta todo, creo Si se ve re oscuro, yo veo todo esto oscuro No sé si ustedes cómo lo ven, pero yo lo veo re oscuro No espero nada Y sí, nos tocó volver a iniciar todo del principio Como si nunca hubiera pasado nada Oh my goodness Necesito matarlo, necesito conseguir balas Una tragueta Lo más rápido posible Este, mi madre que estaba No, retirada, no, la verga Jugar y jugar con ustedes, sapos Ahí es Vale Hemos conseguido matar a estos No sé por qué se ve tan oscuro No sé si ustedes cómo lo están viendo, pero No sé si está cerca o está lejos Hasta aquí Casi me mató Entonces vamos a seguir pronto Muy prontito la Munición y armas Wow Vale, directamente al coco Al coco también Vale, entonces Bueno, dice que se ve bien Pero yo todo muy oscuro De verdad que sí Vamos a hacer una pequeña exploración Aquí era el mapa inicial Perdón, ahora aquí era el mapa Y para la izquierda Y hay como una cajita Ah, puedo sanar Ah, la cosita de coraciones infinita Vale Vale Uy, pero que oscuro que se ve todo Uy, aclare Ya a ver, deseo, ya está bien Bueno, no sé Eso se veía re clarito allí Chalequito Ahí se ve súper claro Así vería A ver si no se ve Porque no se ve así Y esto de acá yo los quiero matar Quiero quedarme con lo que ellos traen Y si suena peligrosa Así no se ve nada No veo absolutamente nada Pues nada Vamos a seguir directamente al punto Porque en la demo Pues no pude vencerlos Son fuertes Muy resistentes Y tienen muchas Muchas armas de alta De alto calibre Ya no tengo tanto Y lo mejor es no arriesgarme Necesito recogerlo Lo más pronto posible Algún arma Vamos a ir directamente al mapa Guantes Es más guantecito No sé qué La resistencia Más cosas Ahí lo veo No puedes Pero morirte pues Vale Atrás de la roca El maldito ese Atrás de la roca Bien Me tiene que dar algo especial Estoy recibiendo a ambos lados No veo nada No veo nada Ni siquiera una metralletica Me han dado Vale Morirás A la fiesta Voy en tu búsqueda No dejes Voy a acabar con este Vale Vengo a dos Vamos a acabar con este Primero No podía no bloquearlo Si estaba de cerca Retirada No me encuentro Retirada Bueno Anticos de habilidad No voy a gastar ninguno Voy a esperar A tener una buena cantidad Y gastarlos todos Anticos No sé muchachos Alcanzamos rápido El primero El primero Ok Vale Yo más o menos estoy aprendiendo ¿Cómo es que se hace? Metralleta Metralleta Viene un sniper Lo único que tengo que hacer Es esperar a llegar A la tienda de María Para Poder comprar Lo que me dieron Yo pues Este calvo ¿Qué es? Mayday Mayday Acá Leader Ghost ¿Me copia alguien? Te copio Leader Ghost ¿Quién es? Una amiga Agarré la radio De un ghost Ese ghost Aún respira Leader Ghost Puede seguir Al conejo Eso puede esperar Entendido Leader Ghost Ya Chao 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 La mano que tengo La sniper Bien Vamos a bajar Primero con el más duro Con este Con este Con este Vale Se acabaron todos Y hay uno más Vale Vale Crédito Cell Crédito Cell A ver Una tramita Pues usemosla MK14 No se dice aquí Eso que es un sniper Un comando Vale Está bueno Y vamos Vamos directamente al punto Vamos a entrar así Acapella Mejor Eso fue lo que ya hicimos En la beta Vamos sin Sin quemar tanto tiempo Lo que vamos a ir recogiendo Por ahí Rapidito así Y llegamos hasta el puesto Y llegamos hasta el puesto de maría Para ver que nos dan Con el paquete premium Que compré Me recuerdo que En estos momentos Ghost Recon Breakpoint No está Disponible para jugar Sino para la gente Que lo haya preordenado Y no solo para la gente Que lo haya preordenado Sino que hayan comprado Las versiones Las mejores versiones Habían tres versiones Digamos la La estándar La avanzada Y la premium No Solo la avanzada Y los premium Pueden ingresar Al contenido Antes de su fecha De lanzamiento Oficial Recuerden que Estos videos Los estoy subiendo En 4K Si de pronto Cuando ustedes Vayan a ver el video Les suben Una resolución mala Es porque Youtube No sube Los gráficos Rápido Entonces Les toca esperar Un poquito más Pero Si están En 4K Atravesar No Aquí Hacer esta investigación Objetivo Y Necesito tomar Munición Aquí había Una cajita Que por cierto No la veo Ok Está arriba No sé Cómo se irá a ver En la grabación Pero Yo estoy viendo Esto Re mal Yo estoy viendo Oscuro Que falla Que todo Lo que hicimos Nada de eso Se puede volver a jugar Qué bien De esa idea Ahora sí El sniper Esa es la de Asalto Vamos a ir directamente Al punto No vamos a perder tanto tiempo Si de pronto En el camino Nos encontramos Alguna cajita O algún punto Importante de interacción Pues Accederemos a él Pero Y de lo contrario No voy a Voy a Del camino Oh my goodness Larga uno de aquí Larga uno de aquí Larga uno de aquí Andate de aquí Andate de aquí Pues No Pero No pero Si quiere Que haya ido durmiendo Durmiendo Wow Vale Veo que hay alguien Por aquí Bueno Casi me matan Cerca de la muerte Wow Que bien Pantalón camuflaje Vamos a usarlos Oh La faldita Bien Y Vámonos A la trail TX No 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 Pero esto Se quedan De unas pegadas Eso ve Eso ve Vamos a la tienda De Doña María Rápidamente Vamos Vamos Carrito aquí Pero no Sigamos derecho 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 No voy a desviarme Para nada Vamos a seguir Directamente Al punto Que necesitamos Llegar Porque creo Que también Accedí A un A un helicóptero También creo Que va Y venía Dentro del paquete De Bueno De esas cosas Del Premium Wow Y vamos a la tienda María Todas las Todas las Cinemáticas Que me vayan a aparecer De aquí en adelante Como ya están En la beta No voy a dejarlas Para no quemar Tanto tiempo En el video Para ir más bien A los puntos Que necesitamos ver ¿No? Entonces Esperemos que aquí Me hable la señora Y el muchacho Que estaban pendientes Ahí por hablarme En 3 2 1 Tiempo Pam 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 A ver No te muevas de ahí Eso es Todo esto lo pienso omitir No voy a dejar Nada de estas cosas Ustedes quienes son Una vez más Vamos a ir directamente Donde está el viejo La tienda de María Vamos a perder Más tiempos Vamos a ver Cuantas personas Están por acá Conectadas Insisto Conversaciones Cinemáticas Demás Voy a quitarlas En la open En la beta Que subió el canal Pueden verla Si la quieren ver Muchachos Andan bien Creo que esto sería Nuevamente Así de simple Quemar el El video Vamos a ir a los puntos Que necesitamos Todo esto ya lo hicimos Nos dan puntos Nos hablan de información Y eso Y bla 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 Pero no necesitamos Saber nada Eso ya lo sabemos Units obtenidas Inoculares Cantimplora No sé qué Drum Oh me dieron el drum Qué bien Una misión sin salida Ahora lo que necesito Ir a la tienda de María Que es Acá Aquí me dijeron Que podía acceder A mis objetos Que había comprado Hola con María Chulch 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 Es hora de tu visita Guiada a Erwin Ya cállese señora No olvides pasar Por la tienda De souvenirs Nunca Solo necesito Que me dé Mil skills Misión completada Equípate con accesorio Para arma Hay alguna forma De adaptar mis armas Me gusta como piensas Dios Si hablan Cargar una misión God Recompray Pueden dar libertad De la charla de todas Leyen recompensa No sé qué No sé qué Eso ya lo vemos Oh Bazuca No, no tenía bazuca Luego vamos a ver bien eso Ahora lo que necesito Es hablar con esta vieja Y simplemente que me dé Mi arma Tienda de María Vale Con calma Tómate tu tiempo Mis objetos Premium ¿Qué? Objetos con Vender Ah no Comprar Pero 1.400 3.500 ¿Y dónde está lo que yo accedí A lo que yo compré? A ver Que no entiendo muy bien Cómo va esto Yo compré cosas Compré el paquete Plus Necesito que me den A lo que tengo acceso 4.800 4.800 ¿Y eso? Esto se compra No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Oh Nah Bueno, por lo que acabo de ver Muchachos me acaban de robar Supuestamente tenía acceso a no sé qué cosa Pero bueno, no veo nada Tal vez no lo he sabido O sea, no lo he podido ver No sé dónde está Bueno, muchachos Bueno, muchachos Por aquí vamos a dejar el videito Por lo menos ya llegamos aquí En la tienda de María Que era donde Digamos pues De los puntos principales En la beta Que habíamos hecho No siendo más Dándole gracia a la gente Que se suscribió al canal Recuerden muchachos Compartirlo Darle like Comentarlo Si les gusta Si no les gusta Lo que sea Lo pueden dejar ahí En los comentarios Les recuerdo nuevamente Este video va a subirse en 4K Pero por cosas de YouTube No En el Tan pronto lo suba No se va a ver en 4K Si no pues al tiempito ¿No? Entonces no siendo más mi gente Muchas gracias por ver el video Por estar atentos Seguiremos trayendo este contenido Al canal Y pues nada Cualquier cosa me comentan Bueno Tenga muy buen día mi gente Nos vemos en un próximo capítulo Hasta luego ¡Gol!